Primero aclarar que yo soy del Consejo Electivo de FESTRAN, que es la entidad de segundo grado que nutre a los sindicatos de base, en este caso de FESTRAN-Coronda. Así que estamos acompañando como entidad provincial sindical a los compañeros de Coronda en esta medida de fuerza, como, bueno, de Coronda, pero hay otras situaciones también de conflicto en otro lugar de la provincia, pero concretamente a lo que se refiere es hoy, luego de dos meses sin cobrar los sueldos, demoras en el envío de dinero de gestión que hicieron, la municipalidad, situaciones que vienen arrastrando de años anteriores, más como de este año, bueno, y aquí estamos, en una situación extrema con el corte de autopista, lo que menos queremos hacer nosotros es hacer corte de ruta, es la única, la última instancia que tenemos de lucha, pero no podemos dejar de estar al lado de los trabajadores, pensen usted y la audiencia, que significa que una familia esté dos meses sin cobrar, cuando los trámites le hablan que tiene que pasar por tal ministerio, que tal ley, que la legislatura, desde la lógica de una familia esas cuestiones no se entienden, y es una atención social que puede tener rivetes impensados, ¿no? Claro, sin duda. Hay situaciones de corte de suministro alimentario, medicamento, acaso, corte de los servicios, por no pagar, y esta es la situación de Coronda, y también por eso llamamos la reflexión a las máximas autoridades provinciales, que diligencien en el menor tiempo posible los recursos para comenzar a destrabar, y que esta municipalidad empieza a trabajar, porque la comunidad de Coronda no merece de que esté parada, pero tampoco merecen los trabajadores, tardan meses sin cobrar, ¿no? ¿Y qué aducen las autoridades municipales? ¿Por qué dicen que no les pagan, que no hay fondos? Bueno, eso argumenta que no hay fondos, en realidad Coronda tiene un problema estructural de funcionamiento histórico, ¿no? Al cual se fue agravando en el último tiempo y aún ahora más. En realidad, lo que nosotros sabemos es que hay un pedido de anticipo de recurso, una ley de emergencia que el gobierno plantea que va a otorgar a situaciones extremas, pero eso se dilata. O sea, los tiempos ministeriales, los tiempos legislativos no son los tiempos de la gente. Entonces, bueno, eso es un poco la realidad. Nosotros queremos, independientemente de lo que diga y plantee el intermente y que le resuelva en el marco que corresponda, nosotros tendrá él su razón y veracidad y sustento para plantear. Deberá plantearlo revisando la gestión de los gobiernos anteriores para ver qué nivel de irresponsabilidad, de incumplimiento haya tenido. Pero es un trámite político institucional. La realidad es que dos meses en los trabajadores, 350 más mil, ¿corón? Claro. Chia, pero ¿de cuántos 350 son los trabajadores? Sí, total sí. Me parece que está absolutamente excedido en base a la cantidad demográfica que tiene de habitantes la ciudad, ¿no? Lo que pasa es que estamos hablando de servicio, esa es la cuenta, porque también hay otros servicios que son, que presta la municipalidad, que no son meramente municipales, sino son aleatorios. Esa es un poco la cuestión, ¿sí? De todas maneras, ¿no se calcula un trabajador cada 100 habitantes? Mire, ese concepto de la relación de trabajadores es un concepto activo, porque desde la reforma del Estado en la década del 90, cuando se descentralizan las funciones de la nación a la provincia, a las municipalidades, comienzan a cumplir con otros roles en las municipalidades, que funcionan como pequeña nación, y aparecen innumerables áreas, con lo cual depende la particularidad de cada municipalidad y comuna. Pero, por ejemplo, ustedes en San Carlos no tienen liceo, ellos sí tienen liceo, que tienen un cuerpo de docentes que, por ejemplo, ustedes no tienen, y así otras funciones. Cada igual tiene su función. Esa relación hoy no tiene lógica. No tiene lógica por las razones que yo les expliqué, ¿no? Pero, digo, usted dijo, Coronda tiene un problema estructural. Ese problema estructural que usted mencionó es la cantidad de trabajadores que excede lo que el gobierno puede pagar. De manera particular, Coronda tiene incorporado un sistema, un liceo, que oportunamente podía sostenerse con los recursos propios, donde en otro lugar de la provincia hubo después convenio con la provincia que lo acompañaban con el pago a los docentes, ¿sí? Caso que no se dio. Ese Coronda viene arrastrando, ¿sí? Es una cuestión, ¿sí? Pero ese es un poco el problema. Históricamente, siempre tuvo el límite, ¿no? Del presupuesto ingresado, total de ingresos, cuánto se destinaba a lo que es a salario, ¿no? Eso es lo que yo estoy hablando. Te va a dar un proceso histórico. Que se fue agravando, se fue agravando por las razones que nosotros dijimos. Nosotros planteamos que el pacto fiscal en 2018, la adhesión, los recursos que se le quitaban de la nación a la provincia, de la provincia a la municipalidad, iban a agravar. Todo eso se tiene ocurrido. Pero cuando nosotros lo decíamos, nadie, nadie no hacía caso, ni las autoridades políticas, ni las autoridades municipales, porque no veían o no querían o eran complacientes con el gobierno de turno. Y bueno, esta cosa también se agrada por esto, ¿no? Claro. Así que... La situación hoy es que les piden ayuda a la provincia, al gobierno de la provincia. ¿Y el gobierno de la provincia dilata un poco la respuesta? Mire, yo estoy concretamente en la información. Está, según lo que nos manifiestan, es que están haciendo los procedimientos propios y los tratamientos que requieren de estos tipos de gestiones. La realidad es que nosotros con una audiencia hace 10 días, que está en un momento o otro, que pasaban ciertos pasos o ciertas autorizaciones, la realidad es que pasaron 10 días y el dinero no llega. Con ese dinero se podría descomprimir, en parte, pero por lo menos ponerse en marcha a la municipalidad, funcionar, recaudar. Claro, seguro, seguro.